Se viene, Karina, te pregunto porque en este caso la expareja de Eduardo tiene mucho que decir y empezó a abrir un poco ese ventilador o aprenderlo, mejor dicho, de toda la intimidad de la familia. La relación de Ricardo con su hermano, la relación de Ricardo con sus hijos, con Gustavo Martínez, la relación propia con Eduardo y la nueva relación de Eduardo con Rocío Marengo. Todo esto en primera persona, lo dice ella. Bien, vamos un poquito con Matías Vázquez, nuestro compañero que está allí en la calle. Hola, Mati, ¿cómo te va? ¿Qué novedades, Mati, al respecto? Buenas tardes, Kari. Nos encontramos en el barrio de Belgrano, donde en minutos vamos a tratar de tener la palabra de los hermanos Martínez, los sobrinos de Gustavo. Estuvimos con Karina, la ex de Eduardo Ford, y el testimonio es tremendo. Habla de todos, como decía recién Luis, y por sobre todas las cosas, desmiente la versión de los Martínez, diciendo que Gustavo sí tenía dinero y tenía una tarjeta ilimitada para hacer lo que quería. Ah, bueno, Mati, impresionante. Bueno, Karina entonces le sacó el seguro a la granada, tiró y cerró la puerta. Destrozó a todos, a Gustavo Martínez hasta a Rocío Marengo. Dale, ponela. Si te parece que esa serie de tributo a Ford está bien, o es una serie que dibuja otra manera de la vida, ¿no? ¿Cómo hay tanta polémica? No, yo hubiese hecho otra clase de serie, más de la clase de serie que le hubiese gustado a Ricky, de toda su fama, viajes de sus cosas. No hubiese puesto imitadores o gente que no lo conocía bien, sino gente que realmente lo conocía. Pero, ¿Eduardo lo quiso a Ricardo? Sí, sí, muchísimo. Eso está bueno saberlo, porque muchos hablaban de que el entorno de Ricardo era tóxico, ¿viste? Él mismo manifestaba eso sobre su papá y quizás también diferencias con sus hermanos. No, no, pero eso también es algo que es... Todos los personajes de la televisión, todos tienen un personaje. Ninguno es realmente el que es. Porque conozco a varios y nadie es realmente lo que es. Y Ricardo hizo un personaje. Por eso dijo que no era gay y después salió y dijo que no era gay. Y era su personaje. Sufría mucho, Ricardo, ¿no? También un poco eso de armar un personaje para ser aceptado. No, él jugaba con eso. No, no, no. No. No, 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 no. Sufría, él sufría porque él quería que todo el mundo lo quiera, nada más. Pero la familia era el que vive porque... Yo hace treinta y pico de años que estoy en la familia. Yo pasaba todas las navidades con ellos. Y Ricky venía con Gustavo y el novio que tenía en ese momento. ¿La serie de Ford, entonces, no te gustó? ¿Qué te pareció la serie de Ford? No hubo línea de tiempo de cuando él empezó. Hablaron muy poco de la subrogación de los chicos y todo fue súper emocionante. Y está, entonces, la palabra de Karina. Hay tres partes de esta nota. Esta es la primera y en el resto dispara contra todo el mundo. Karina Antoniale no habla mucho. No habla, te diría, casi nunca. No ha hablado, no ha dado notas. Se la ha visto por última vez en el entierro de Gustavo Martínez, que ha estado. Pero quiero contar que ella fue una pieza fundamental en la subrogación de vientre de Ricardo Ford. Ella lo quería muchísimo a Ricardo, aún sabiendo la diferencia que tenía Ricardo con su marido. La acompañó ella y el... ¿Te acordás el personal trainer Borges? El nombre me acuerdo. Claudio Borges. Claudio Borges, perdón. Y su esposa, Karina Antoniale, fueron los tres que estuvieron en la maternidad, que lo acompañaron a Ricardo. Incluso volvieron a Buenos Aires y lo ayudaron en la parte de adaptación a los bebés. Lo quería muchísimo y es parte fundamental, por eso esta nota tiene tanta importancia. ¿Cuál la escuchó más componedora? No sé cómo la escuchan ustedes, pero he escuchado otras notas de ella. Vamos a ver las dos partes que siguen. Y veo que dice que Eduardo amaba a Ricardo, tal vez en su fuero íntimo, desde luego, la hermandad. Ahora, el propio Ricardo lo escuchamos decir que la familia... ¿Te sorprende escucharla, Luis, de esta manera componedora? Y la noto cuidándolo, Eduardo, tal vez a encontrar un nuevo punto de encuentro entre ellos, ¿no? Mirá, no, yo tuve la suerte de trabajar con Ricardo, trabajé casi tres meses y nos fuimos a Miami y permanentemente estaba en contacto con Eduardo. Muchas veces hablaba, cada dos días hablaba con su hermano. Tenían buena relación, se peleaban mucho. Se peleaban mucho por teléfono, pero la relación era permanente. Una relación viva. Exactamente, bueno, quiero suscribir eso de ayer del propio testimonio de Rodrigo Díaz, que nos hizo, que nos puso y nos dio, echó luz a esa circunstancia que podía llegar a ser dudosa. Pero sobre todo quiero puntualizar en esto, ayer escuchamos un audio de Eduardo Ford hablando de su ex mujer y calificándola, adjetivándola, que él no le creía. Mirá vos, vamos con Matías, que tiene también para sumar a todo lo que estamos diciendo. Dale, Mati Vázquez. Sí. Cari, componedora la primer parte y te voy a explicar algo, un off the record de esa nota. La agarramos dormida a Karina, la llamamos por teléfono, le hicimos la nota, la aclaramos que estaba en una nota y la agarramos dormida. Sí. Cuando se despertó y entró en calor, no fue nada componedora. Es decir, esta es como si fuera la introducción del tema. Está bien. Porque después se da cuenta dónde está parada, dónde está ubicada y empieza a darle a todo el mundo. Bueno, por supuesto que ahora lo único que quiero es ver la segunda parte de la charla que ha tenido nuestro compañero Matías Vázquez con Karina, la ex de Eduardo Fortale. Pobre Gustavo, ¿no? Nunca se lo despreció a Gustavo. ¿Nunca se lo despreció? Bueno, porque la familia Martínez dice que sí, que a Gustavo se lo trataba como un empleado negro. No, 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 no. ¿No es así? No, no. Gustavo tenía una tarjeta de crédito ilimitada que podía hacer lo que quería. Que él no gastaba, era su cuestión. Se mató Gustavo y no pagaron ni un adorno floral la familia Fora, Gustavo Martínez. Mirá, ¿yo? ¿Vos viste todos los pagos? La familia Martínez me mostró todo y me dio a entender que no hubo ni un mensaje de condolencia, nada, y que no pagaron ni una flor, según Nicolás Martínez, que es el sobrino heredero de Gustavo, ¿no? Dudo. ¿Dudás? No sé, no, 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 de que no hayan pagado todo. Seguro que no lo recuerdo porque en su momento lo hablé con mi ex y no me acuerdo lo que me dijo, pero para mí se pagó. Para vos se pagó algo. Está bien, igual si tenía una tarjeta ilimitada, quizás estaba vencida esa tarjeta. No, te digo todo esto, no es que vaya en contra de lo que vos planteás, que está muy bien, es la visión. No, vencida. Y porque la familia de Martínez habla de que no tenía nada, de que estaba sin un peso, que les pedía plata, que les pedía... Sí, qué vencida. Aparte él no iba a hacer las compras porque le iba a Marisa, y Marisa le decía, decime qué necesitarás, y pipi, pipi, pipi. Vivía bien, Gustavo, vivía bien, era un cómodo, vivía bien, Gustavo, vivía como un rey, entonces. No, no es que vivía acá, no es que vivía como un rey, o vivía como un porrioseo, no tenía plata, no tenía plata, no es así. Sí, cada uno vive como quiere vivir. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, ¿y vos? Bien, aquí ando, todo bien. Karina, con ganas de compartir con nosotros acerca de lo que estamos charlando, ¿qué cosa en particular? Mirá, yo estaba del otro lado cuando Ricardo hacía todos esos llamados, a la madre, a Eduardo, a la fábrica y a todos lados. Primero quiero aclarar que mi ex suegro, Carlos Ford, nunca lo despreció, nunca lo despreció. Karina, esto es una verdad completamente diferente a la historia oficial. Completamente diferente, pero yo estaba sentada ahí cuando íbamos a un restaurante, que no lo voy a nombrar, y pasábamos todas las navidades juntas, y estaba Gustavo, estaba mi suegro, mi suegra, estábamos todos. ¿Cómo trataba tu suegro a Ricardo? Como a los otros dos hijos. ¿Y de qué manera? Y nunca lo más, y no, bien, no, mi suegro nunca era cariñoso. Mi suegro lo que tenía que era muy, tenía esa chispa cómica de todo, nunca hablamos de la sexualidad en la mesa, ni nunca hablamos de la sexualidad de Ricardo en la mesa, estando él sentado con Gustavo y estando sentado con el novio que tenía en su momento, que no lo recuerdo. Karina, pero siempre, toda la vida se dijo que el papá, Carlos Ford, nunca aceptó la sexualidad de Ricardo. Sí que la aceptó. Sí que la aceptó. Y Ricardo, si se fue a Estados Unidos, se fue porque quería firmar unos videos, y yo le di a la producción de la, ¿cómo se llama? De la serie, un video inédito de Ricardo cantando espectacularmente, que es el que tiene las alas. Lo que pasa es que él firmó, no me acuerdo si era con Sony, no sé con quién, y sabían que Ricardo era gay. Entonces, lo pusieron en stand-by y salió Ricky Martin. O sea que Ricardo Ford podría haber sido Ricky Martin. No, lo que se refiere, Karina, es porque se hacían especies de videoclips y calendarios para atraer mujeres. Si vos sos gay, digamos, viste como el galán que es gay y lo sacan de las novelas, ese prejuicio de, bueno, si se enteran que sos gay, no atraes a las mujeres. Bueno, y Ricky Martin salió del clóset mucho más tarde. Claro, más tarde, sí. Ricky Martin, ¿cuándo salió a decir que era gay? Cuando tuvo los hijos casi, cuando fue papá. Claro. Bueno, y bueno. Ah, mirá vos. Pero Ricky Martin hasta estuvo con Ricardo. ¿A qué nivel? Chapando. Al nivel. Al nivel, a nivel, a todo, momento, momento, a todo nivel. Chapaban. ¿Cómo? ¿Fueron pareja o tuvieron alguna aventura? No, pareja no, tuvieron una aventura. Ah, tuvieron una aventura Ricky Martin y Ricardo Ford. Podría haber estado en la serie eso, ¿no? ¿Cómo no estuvo eso en la serie? Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se contaron en la serie. Yo no entendí nada porque a mí me decían, vos vení, firmá. Sí, la vi. ¿Y qué te pareció? Vos que sos protagonista de la historia. Sí, protagonista de todo lo que filmé, un cuarto pusieron. Me refiero a que conocés la historia de Ricardo Ford como nadie... Conozco la historia de Ricardo Ford antes que sea famoso y después, porque yo me separé, Ricky murió y me separé yo a los cinco meses de Eduardo. Eduardo, después de la muerte del padre, él lo extrañaba muchísimo al papá y ya no era la misma persona. Y bueno, cuando murió Ricardo, se ensañó para saber qué era lo que le había pasado a Ricardo. Por eso él no hizo la declaración pública y tuve que salir yo a hablar. Le afectó muchísimo, él estando en la puerta para verlo a Ricky ya fallecido en la Trinidad. No pudo entrar porque no daba más de llorar y estaba hecho pelota. Eduardo lo adoraba a Ricardo, lo adoraba. Lo que pasa es que no quería que se exponga de la manera que se expusiera, que se cuidara más él. Ahora, después de este chiquito, ayer o antes de ayer, no me acuerdo que vi el programa de ustedes, dijo que a Ricardo lo vio tres veces, que esto, que lo otro, que no mienta. Que comía gracias a todo lo que le daba a Eduardo. Karina dijo que a Ricardo decía o había dicho que sus hermanos lo querían ver muerto. Pero está loco el pibe ese. Yo sí soy Eduardo, pero le hago un juicio de acá al Polo Norte, más o menos. ¿Qué hay de real, Karina, de la herencia en vida que le dieron a Ricardo para que no tenga más nada que ver en la empresa y que se aleje? No, no, esto era así. Cuando murió mi suegro, cada vez que se vendía algo, mi suegra, muy generosa de su parte, porque amaba a sus tres hijos, aunque tenía una preferencia, obviamente, por Ricardo, que era su compañero, y aparte los dos cantaban, entonces era como que eran con pinches. Mi suegra siempre tiraba más para Ricardo, ¿no? Que Ricardo tiene que hacer esto porque Ricardo tiene que producir lo otro. Yo me acuerdo cuando Eduardo tuvo el primer ataque al corazón y le pusieron cuatro estén, que yo vivía en el mismo edificio donde ahora está viviendo Eduardo, en el mismo edificio que vivía mi suegra, y mi suegra me llamó por teléfono el otro día y me dijo, hay que vender uno de los campos porque Ricardo necesita para la obra Fortuna 2. Me recontracalenté con Marta la primera vez, porque yo la trataba de usted, la primera vez que le dije, pero me recontracalenté, como en todas las familias. Le digo, mi marido está recuperándose de un cateterismo, de cuatro estén, y le voy a decir, vení, firmá esto, sin saber. Aparte daban el 40% menos de lo que el campo, que eso lo sabe Tartu, el 40% menos que lo que valía el campo. Karina. Entonces, lo que no quería Eduardo, y tampoco quería Marta, que Ricardo gaste más de lo que tenía que gastar, de lo que ganaba por mes, de todas las regalías, de todas las cosas que él tenía. Y es verdad que él inventó la barrita. Es verdad.